Desde la llegada de Altice, hemos invertido en el país más de 52 mil millones de pesos en inversión, en infraestructura, en todo. Y fuera de toda esta inversión monetaria, también contribuyamos en todos los aspectos de la sociedad, con cosas que son menos comerciales. Uno de los retos más grandes de mi parte con Altice Business es ayudar a transformar las empresas dominicanas. Lo que hemos visto durante el último año y medio, la transformación digital es muy importante para las empresas, para estar al tanto y todavía crecer, aunque las circunstancias sean muy malas. Para esto, nosotros tenemos cuatro pilares principales. En un lado tenemos una infraestructura gigante, que es una state of the art, última generación, que consiste en una red de fibra óptica. Tenemos más de 14 mil kilómetros de fibra óptica en todo el país. Y para los clientes cooperativos, tenemos equipos de personas que están monitoreando todo el tiempo sus servicios. El segundo pilar son soluciones avanzadas. Acá me refiero a soluciones en la nube, soluciones de cyber security, pero también soluciones de productividad, soluciones como Microsoft 365, o soluciones de la web gestionado, donde un empresario pequeño puede combinar toda su necesidad para crear un website donde tiene un carrito para comprar, pero también el sistema de contabilidad. Entonces, este tipo de soluciones cada día son más importante para ayudar a las empresas a moverse en la era digital. El tercer pilar es nuestra gente. Tenemos muchos expertos en varios lados de la organización y, como yo mencioné, en el equipo de negocios que ayuda a los empresarios. Tenemos ventas dedicados, pero también personas que diseñan soluciones customizadas para nuestro cliente, porque tenemos hasta clientes muy pequeños como un galmado, hasta clientes muy grandes con filiales, no solamente nacional, pero también internacional. Y todas estas soluciones pueden ser o estándar o a la medida. Y desde luego, el cuarto pilar es nuestros hermanos dentro de Altice Group. Tenemos presencia en Israel, en Francia, en Portugal, en los Estados Unidos y recientemente también en Inglaterra con la compra de la mayoría de British Telecom. Y estas filiales todos tienen experiencias y nosotros intercambiamos las mejores prácticas. Por muchos años nos fuimos enfocados en muchos servicios muy básicos, pero muy importantes y todavía muy relevantes, como la conectividad. Pero, por el hecho de que ahora vienen tecnologías como 5G y la disponibilidad de servicios como la nube, esto va a acelerar toda la transformación digital o industria 4.0, lo que se menciona. Porque de verdad es una revolución industrial. Porque cuando miras, por ejemplo, a 5G, ¿qué va a significar 5G? Pues 5G tiene tres ventajas grandes. La primera es que la velocidad aumenta muchísimo. Entonces, tú vas a tener velocidades hasta 1 GB por segundo. ¿Qué significa? Si tú quieres bajar una película, estas haces en segundos. Este tipo de velocidad. Pero aún más importante, la latencia. ¿Qué significa esto? Pues, en este momento, con las tecnologías anteriores, la latencia es más alta. ¿Qué significa? Si tú, por ejemplo, estás trabajando con un mouse y haces clic, toma un tiempito hasta que algo reacciona. Entonces, tú te puedes imaginar, si tú tienes una oportunidad, que esta latencia casi es cero y cuando haces clic, la acción inmediatamente está allá, tú puedes hacer trabajos más precisos. Por ejemplo, si tú tienes un médico que a distancia hace una operación, tú no te puedes permitir que cuando él dice corte y toma dos segundos para que se hace el corte, porque el paciente se puede morir. Pero, desde luego, cuando se hace inmediatamente, creas una posibilidad de hacer ese tipo de cosas. Y la tercera ventaja es que tú puedes conectar muchísimos aparatos al mismo tiempo. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, en tu casa, tú puedes tener todos tus computadores conectados, pero también tu nevera, tu refrigerador, tus aires, las luces. Y el hecho de que tú tienes muchos aparatos conectados funcionando al mismo tiempo, lo que en muchas empresas se llama tecnológicamente IoT, el Internet de las Cosas, esa es una tercera ventaja. ¡Gracias!